Hola, buenos días. Me llamo Sara Pascual y trabajo en Bionostrum PES Control y me voy a encargar de impartiros el tema 11 de la asignatura 6 control biológico. En él vamos a intentar entender las técnicas moleculares y cómo éstas se pueden aplicar para obtener una mejor gestión integrada de plagas. Para ello vamos a ver la definición de gestión integrada de plagas que ya sé que la hemos visto anteriormente, pero ahora vamos a recordar y enfocarla hacia la biología molecular y las técnicas moleculares. Veremos la biología molecular como una herramienta de la gestión integrada de plagas. Haremos una introducción a la biología molecular y veremos cómo se puede aplicar ésta a la gestión integrada de plagas. Si la biología molecular es una herramienta de la gestión integrada de plagas, los marcadores moleculares son un instrumento. Entonces lo que vamos a ver son esos instrumentos que son los marcadores, cómo aplicarlos a la gestión integrada de plagas. Después veremos la técnica, en sí misma, de los marcadores moleculares y la secuenciación y qué tipos de marcadores moleculares podemos encontrar. Vamos a ver más al detalle lo que es la secuenciación y también vamos a conocer las distintas aplicaciones que tienen los marcadores moleculares para mejorar la gestión integrada de plagas. Para ello se pueden llevar a cabo varios estudios, como son los de taxonomía y de filogenia de las distintas especies, también estudios de la variabilidad en una estructura poblacional dada, estudios de relaciones tróficas, de relaciones simbióticas y también para conocer la resistencia de las plagas a los distintos insecticidas. Esta diapositiva de la definición de gestión integrada de plagas o manejo integrado de plagas, os la he puesto para que recordéis, como ya hemos visto en un tema anterior, que la gestión integrada de plagas es un tipo de manejo que lo que pretende es combinar aquellos métodos de los cuales disponemos para evitar que las especies plaga lleguen a causar daños económicos a un determinado cultivo. Estos métodos de los que disponemos pueden ser biológicos, pueden ser químicos, mecánicos, culturales, físicos, legales o genéticos. Dentro de los métodos genéticos está el instrumento que se llama biología molecular y es muy importante que os quedéis con esto, con que la biología molecular no es más que un instrumento que en los últimos años se ha convertido en indispensable en la entomología, ya que consigue resolver problemas que la entomología clásica no puede hacer. El instrumento que es la biología molecular se puede aplicar a la gestión integrada de plagas de manera genérica, pero también a cada uno de sus métodos en particular. Métodos biológicos, la biología molecular se puede utilizar, entre otros, para averiguar el origen y los procesos de colonización de los enemigos naturales. En los métodos químicos, para averiguar nuevas dianas de los plaguicidas y conocer los mecanismos de resistencia implicados. En los mecánicos, para realizar estudios de cambios poblacionales. En los culturales, como por ejemplo, para ayudar a seleccionar la mejor cubierta vegetal en función de la especialización de las plagas a los distintos huéspedes. La biología molecular se puede aplicar al control físico y puede utilizarse para resolver problemas de identificación de especies difíciles de abordar desde la taxonomía clásica. O como, por ejemplo, en los métodos legales, el caso de las cuarentenas. En el punto 4 vamos a ver una breve introducción a la biología molecular con algunas claves básicas de esta. El genoma de los artrópodos está dividido en un genoma que es nuclear, que es aquel que tiene una dotación genética que procede del padre y de la madre. El ADN mitocondrial que procede solamente de la madre y el procedente de los simbiontes. Que este es una parte variable y que depende de la relación simbiótica que haya entre el artrópodo y generalmente una bacteria. Esto es algo así como en el caso de los ordenadores. En los ordenadores entra un virus y digamos que el virus se introduce en la memoria del ordenador y aunque tú intentes borrarlo, ya es como que se ha quedado ahí dentro. Y provoca unas modificaciones en el ordenador que a veces son deseables y generalmente no lo son. Centrándonos en el ADN nuclear, este a su vez está compuesto por una parte que es ADN no repetitivo, otra parte que es ADN moderadamente repetitivo, que son letras A, G, C, que están repetidas moderadamente, y otra parte o región de ADN que se repite a lo largo de todo el genoma. Son unas cadenas mucho más largas y repetidas. Nos vamos a centrar en el ADN moderadamente repetitivo. Los genes ribosomales del ADN moderadamente repetitivo se utilizan para realizar estudios de evolución. Estos constan de unas agrupaciones de genes que están dispuestas en tándem. Aquí os he puesto un ejemplo como CGA, 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 así cinco veces. Estas repeticiones son las que nos van a servir para poder aplicar los marcadores moleculares que luego veremos y de esta manera poder realizar los estudios de evolución. Los genes ribosomales a su vez están divididos en varias regiones, como pueden ser las que se llaman ETS, 18S, ITS, 28S y NTS. Aquí las tenéis explicadas cada uno, pero básicamente que sepáis que se dividen en varias regiones y cada una de ellas puede darnos una información para los estudios que queremos realizar. Y a su vez tienen la característica de que cada una de ellas evolucionan a diferentes velocidades una vez las ponemos en un gel de agarosa. De las regiones de ADN moderadamente repetitivo, el ITS, que es el espaciador transcribible interno, o en inglés internal transcribible spacer, es una región muy utilizada debido a sus características, ya que es fácil de amplificar incluso en individuos de pequeño tamaño como puedan ser los ácaros y también tiene un amplio grado de variación. Este amplio grado de variación y este amplio grado de variación es el que puede hacer que se puedan llegar a estudiar para diferenciar incluso entre especies próximas. Esta región entonces es muy utilizada para estudios de taxonomía y de filogenia. Ahora nos vamos a centrar en el ADN altamente repetitivo. El ADN altamente repetitivo forma la mayoría de las regiones no codificantes del ADN. En ocasiones puede llegar a ser cadenas de ADN que en principio parece que no tengan ninguna función. Puede ser hasta más del 90% del genoma. Es un ADN que se repite 100 incluso hasta un millón de veces en el genoma. El número de especies varía, el número de repeticiones varía entre cada una de las especies y es este hecho el que nos puede dar una información útil para realizar especies. El ADN satélite es rico en A's y T's o en G's y C's y se encuentra en repeticiones en tándem como A, G, C, A, G, C, A, G, C en la heterocromatímana de los cromosomas y forma lo que son unos microsatélites o minisatélites y que son lo que son específicos de cada especie y que puede ayudar a diferenciarnos entre ellas. Ahora nos vamos a centrar en el ADN mitocondrial. El ADN mitocondrial, como ya hemos dicho, es de herencia vertical de origen materno y esto lo convierte en predominante. Es de naturaleza haplauide y tiene una ausencia de recombinación. Como he dicho antes, madres e hijas son genéticamente iguales. Esto también lo que hace es que este tipo de ADN tenga una elevada tasa de mutación ya que en el momento que se produce una mutación, esta es dominante. Al no haber una recombinación materna-paterna, siempre esta mutación se convierte en dominante. Y esto le confiere un interés especial para estudios filogenéticos. En particular, el gen citocromo oxidasa subunidad 1, que también se llama COI, del ADN mitocondrial. Es uno de los más utilizados para el establecimiento de relaciones filogenéticas de artrópodos y ha sido también muy utilizado para estudios de variabilidad genética en diferentes poblaciones de artrópodos. El hecho de que sea de herencia materna también puede ser un inconveniente en este tipo de matador ya que con la herencia materna se pierden patrones de dispersión de los machos que en muchas especies de insectos difieren del de las hembras. El último grupo que vamos a ver de genoma de los artrópodos está aquel genoma que es procedente de los simbiontes. Este genoma es una parte que es variable y depende de la relación simbiótica que hay entre el insecto o el ácaro y la mayoría de los casos ya. Este ADN, como acabo de decir, es generalmente de origen bacteriano y parte de la flora digestiva. Se transforman en simbiontes estrictos, estas bacterias se transforman en un simbionte estricto que es dependiente del hospedador y está confinado en unos órganos que son especializados como puede ser el órgano reproductivo. Se puede hablar incluso de razas de simbiontes y como por ejemplo en el caso de los ácaros la bacteria que se llama Volbachia que produce alteraciones en el sistema reproductor de los insectos y de los ácaros puede incluso llegar a provocar un aislamiento reproductivo entre poblaciones. Es decir que dentro de una misma especie pueden llegar a no reproducirse entre los individuos de esta debido a que estos tengan razas diferentes de los simbiontes. Por lo tanto, como acabamos de decir, un marcador molecular es una herramienta pero ¿esta herramienta qué es? ¿De qué está hecha? Lo que es en realidad un marcador molecular es una molécula una molécula que marca secuencias como las secuencias de ADN son altamente específicas estas pueden ser identificadas con la ayuda de estos marcadores moleculares que son previamente conocidos los cuales pueden encontrar una secuencia en particular entre las secuencias de ADN desconocidas. Buscando una definición más sencilla podemos decir que los marcadores moleculares son unas secuencias de ADN que tienen unas localizaciones físicas en esas secuencias de ADN que son conocidas en los cromosomas. Mirando este mapa es como si como si tenemos estamos buscando en un buscador un determinado lugar y decimos Universidad de Alicante y nos salen las flechitas rojas de es como de marcador nos están marcando donde está la Universidad de Alicante pues de la misma manera estos marcadores identifican ciertos lugares en concreto del ADN que nos sirven después para múltiples ensayos como ahora vamos a poder ver. ¡Gracias! 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 iniciadora o cebador. Este proceso se realiza en un termociclador, que es este aparato que veis ahí pequeñito a la derecha, que se encarga de realizar los cambios de temperatura necesarios para que se desarrollen las etapas o ciclos anteriormente mencionados. Es como que durante X veces se repite tres temperaturas durante tres tiempos determinados. Y esto lo que nos da es una cantidad de copias del ADN que son necesarios para el estudio que queremos realizar. En la actualidad hay varios tipos de marcadores moleculares. Os voy a hablar de varios de ellos. Por un lado están los marcadores moleculares bioquímicos, dentro de los cuales se encuentran las isoenzimas y proteínas. Este marcador molecular ya está en desuso y fue desarrollado en 1957. Por otro lado están los marcadores de ADN, dentro de los cuales podemos encontrar aquellos que están basados en la hibridación y aquellos que están basados en la PCR. Aquí os he puesto diez marcadores moleculares, que son los que más se han utilizado en general y también en ensayos de insectos, pero es una técnica que poco a poco se va desarrollando más y se van, es decir, se van desarrollando nuevos marcadores moleculares. Y estos marcadores nos pueden ir dando cada vez más información sobre los insectos, como por ejemplo, para diferenciar entre especies o en estudios filogenéticos. Las isoenzimas son variantes de una misma enzima que teniendo una función igual o similar lo que ocurre es que tienen una diferente carga eléctrica y peso molecular y esto lo que permite es diferenciar entre ellas. Esta técnica tiene un, o tenía más bien un alto interés en taxonomía, aunque hoy en día se han desarrollado otras técnicas que funcionan mejor. Las isoenzimas tienen las ventajas de que son baratas, son accesibles por lo tanto y no son destructivas debido a que utiliza pequeñas cantidades de ADN, pero tienen sin embargo muchos inconvenientes, tienen problemas técnicos ya que no siempre funcionan bien. A lo mejor no son reproducibles si se utilizan en un laboratorio con unos líquidos, unos químicos, lo quieres hacer en otro lugar y ya no te da los mismos resultados. No permiten cubrir todo el genoma sino fracciones de éste, por lo tanto se pierde información. Solo detectan la variación de los genes que codifican para la expresión de una sola característica del individuo, por lo tanto nos da muy poca información. También el hecho de que cada enzima pueda tener una forma u otra, son polimórficas, puede ser un inconveniente. ¿Qué tipo de estudios aplicados a la gestión integrada de plagas se han podido hacer con las isoenzimas? Como por ejemplo estudios realizados que demostraron que las poblaciones liberadas en el sur de California de Aphidius Herbi, para controlar el pulgón del guisante, procedían de Europa o del norte de África y no de otras razas de la amplia región paleártica que era lo que en un principio se pensaba. Los marcadores de tipo RFLP son marcadores de polimonfismo de longitud de fragmentos de restricción. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que son fragmentos del ADN que son diferentes unos de otros debido a su longitud de ADN. El ADN genómico se digiere con unas endonucleasas de restricción y éstas lo cortan en un número de trocitos que tienen un tamaño y un número diferentes dependiendo del organismo del que procedan y del tipo de endonucleasa que se utilice. Estos marcadores son específicos y cada endonucleasa corta el ADN en unos sitios en concreto y sólo reconoce una secuencia de bases concreta en esos sitios. O sea que al final cada organismo va a tener unas banditas características del mismo y que serán diferentes dependiendo del organismo que sea y de las endonucleasas de restricción. El número de fragmentos corresponde a la frecuencia con que aparece este fragmento en la secuencia repetida del ADN del individuo. Por tanto nos puede servir para diferenciar entre individuos diferentes. La longitud de cada uno de los fragmentos corresponde a las distancias entre cada uno de los sitios reconocidos. Por lo tanto en un gel cada fragmento se correrá en el gel y dependiendo de su tamaño cuanto más grande más hacia abajo llegará en el gel. Por lo tanto se quedan estas banditas que veis aquí a mano derecha y que diferenciarán entre cada uno de los individuos. Este tipo de marcadores son utilizados en estudios de mapa genético como por ejemplo en el caso del escarabajo de la patata pues para hacer un estudio y conocer bien dónde está situado como especie. O por ejemplo también para estudiar filogenéticamente los ácaros y también las garrapatas. Bueno es básicamente para diferenciar entre especies o dentro de una misma especie también te puede decir o se pueden realizar con ellos estudios de sexo como de machos y hembras como el último que os he puesto aquí que es un estudio de la población genética de abeja para determinar el sexo. Los marcadores moleculares VNTRs son marcadores moleculares que tienen un número variado de repeticiones en tándem. También se pueden conocer como microsatélites. Estos marcadores son repeticiones de secuencias que pueden ser de 9 a 100 pares de bases que se utilizan como marcador. La detección de los VNTRs se puede realizar tanto por hibridación del ADN como por técnicas de PCR. Se puede realizar de las dos maneras. La técnica en sí simplificada lo que consiste es que estos fragmentos se separan por electroforesis. Una electroforesis sería lo que aparece en la foto de arriba a la derecha. Entonces de esa manera se van separando según su peso molecular las distintas bandas que se van creando para cada individuo y después estas bandas se inmovilizan, quedan quietas como veis en la foto que aparece abajo, quedan quietas en una membrana y se pueden detectar mediante sondas al igual que los marcadores RFLP. De esta manera se pueden diferenciar como veis en la foto de abajo según los distintos individuos según en qué posición queden las bandas. En esta foto se estarían separando entre seis individuos. Gracias. Tanto los satélites como los minisatélites que son los VNTRs como los microsatélites, en especial los microsatélites, son muy utilizados a la hora de darnos información sobre los insectos. Entonces existe una base de datos, os he puesto aquí el link de la página web de la base de datos donde se recopila toda la información que todos los científicos van obteniendo del ADN de los insectos y de los ácaros. Y de esta manera entre todos se puede llegar a conocer mucho más los insectos y nos puede ayudar en todos los estudios que estemos realizando. Si los RFLP es un marcador que es de polimerfismo de longitud de fragmentos de la restricción, los RAPIDS son marcadores de ADN polimórfico que es amplificado al azar. Igual que los RFLP tienen como fundamento encontrar en el ADN unas secuencias de nucleótidos que son cortas y que están repetidas a lo largo del ADN. La técnica consiste en que se utiliza un cebador que es un trozo de ADN que es conocido, que suele ser de unas 10 pares de bases y que es de una secuencia arbitraria y este es complementario en la cadena de ADN en varios sitios en el individuo. Esta unión, este cebador se une a la cadena de ADN y es complementaria y sirve de punto de partida para sintetizar y conocer un fragmento que es continuo en el ADN del organismo que estamos estudiando. Una vez hemos realizado esta operación, mediante la PCR se obtiene una infinidad de copias en unas pocas horas. Estos fragmentos se pueden ver utilizando geles de agarosa que estén teñidos con bromuro de tidio. Ejemplos de estudios que se pueden realizar con RAPIDS pueden ser como por ejemplo diferenciar entre especies de parasitoides de bracónidos, de pulgones. ¿Esto cómo se hace? Pues se coge el ADN de cada uno de ellos, se aplican los marcadores moleculares RAPIDS y podemos obtener al final las bandas digamos de cada una de las de estas especies y podemos diferenciar entre ellas. Esto nos sirve para conocer qué especies hay y después incluso se pueden realizar estudios en campo de por ejemplo vas al campo, coges los pulgones, extraes el ADN del pulgón y si está parasitado pues entonces nos aparecerán además del ADN digamos las bandas del pulgón, las bandas en el gel de la especie de parasitoide por el cual ha sido parasitado. Esto nos puede dar mucha información en campo. También sirve para diferenciar entre distintas cepas, líneas o incluso razas que son procedentes de varias zonas geográficas. Podemos estudiar, irnos a las diferentes zonas, buscar los parasitoides y estudiarlos. También nos pueden aportar por ejemplo para conocer qué especies pueden ser criadas en masa y pueden ser utilizadas para control biológico. Establecer la pureza genética de las razas de laboratorio es coger los individuos de laboratorio, hacerles un estudio mediante los marcadores RAPIDS, conocerlos bien y después una vez se hacen sueltas de estos parasitoides ver cuáles han tenido más éxito. Después coges, muestreas los pulgones, ves el porcentaje de parasitismo y por qué especie ha sido parasitada y de esta manera ves que especie funciona mejor como control biológico. También se puede utilizar para conocer el origen geográfico de una especie como por ejemplo de Ceratitis capitata. Si se conoce el origen geográfico de una especie, una especie en su origen nunca es una plaga, ella está adaptada en el entorno. ¿Por qué no es una plaga? Pues fundamentalmente porque tiene unos enemigos naturales que la mantienen bajo el umbral económico de daños. Entonces si se hace el estudio de origen geográfico uno puede ir al origen y buscar cuáles son estos depredadores o parasitoides que se alimentan de esta plaga y y bueno se pueden realizar estudios para ver si pueden ser utilizados como control biológico. Los AFLPs o marcador de polimorfismo de longitud de fragmentos amplificados son unos marcadores basados en la amplificación selectiva de unos fragmentos de restricción de ADN. ¿Qué es lo que hace esta técnica? Es combinar una endonucleasa de restricción, una enzima, junto con una amplificación con PCR. Por cada amplificación que se realiza con la PCR se generan múltiples bandas que contienen unos marcadores de ADN que son de origen aleatorio y dan lugar a marcadores dominantes. Un ejemplo de aplicación de los AFLPs es que se ha podido diferenciar entre razas por un lado de Tetranicus urticae de la araña roja y por otro de Brevipalpus foenicis. Se pueden diferenciar entre ellos, razas dentro de estas especies. En estos estudios realizados con araña roja se pudieron ver diferencias entre araña roja que estaba en diferentes plantas e incluso en diferentes orígenes geográficos. Tú puedes comparar la planta, una misma planta, imagínate, naranjo aquí y naranjo en China. Y la araña, los resultados que se obtienen de la araña roja se pueden diferenciar entre estos dos tipos de... entre estas dos razas de araña roja entre sí con este marcador. Imaginaros qué fino es este marcador. En el caso de Brevipalpus foenicis es una plaga que es importante en los cítricos ya que transmite el virus de la aleprosis. Se pudieron discriminar en un total de 17 genotipos y 40 líneas clonales. Vamos, esto es que este marcador lo diferencia todo. Los marcadores moleculares llamados SCARS son marcadores de región amplificada de una secuencia caracterizada. Al final es como la técnica de los marcadores RAPIDS, pero en lugar de ser dominantes como lo eran los RAPIDS con los inconvenientes de la pérdida de información que tiene, al ser dominante se pierde toda aquella información que es recesiva, y sin embargo los SCARS son como RAPIDS pero que son codominantes. Los SCARS son derivados de los RAPIDS, como acabo de decir, y son productos polimórficos obtenidos por PCR utilizando unos cebadores de una secuencia que es corta, de unos 10 nucleótidos. Los RAPIDS son secuenciados y utilizados como base para el diseño de unos cebadores que son específicos y que son de un tamaño más largo, y que producirán un único fragmento característico del locus del RAPIDS del que provienen. Esta especificidad de los cebadores los hace serían adecuados para su utilización en una amplificación específica de marcadores. Estudios que se han hecho con los marcadores SCARS son, por ejemplo, estudios para averiguar el origen geográfico de algunas especies plaga invasoras en nuestros territorios. Una especie en su origen siempre es más polimórfica que una especie en cualquier otro lugar, porque tiene una mayor diversidad y de ahí su polimorfismo. Entonces, estudiando las especies en diferentes zonas donde aparezcan, nos pueden llevar a averiguar por su polimorfismo cuál es su origen geográfico y buscar allí, como he dicho antes, por ejemplo, sus enemigos naturales. También se pueden realizar estudios de detección de la depredación sobre moscas blancas. Dentro de los marcadores moleculares, los microsatélites se consideran muy adecuados para realizar estudios poblacionales. Están formados por secuencias polimórficas con repeticiones nucleotídicas, generalmente de dos a tres pares de bases, que se repiten n veces en tándem. Las características de los microsatélites son las siguientes. Cada individuo tiene en su genoma un número distinto de estas repeticiones y eso es lo que confiere a los microsatélites el polimorfismo necesario para poder diferenciar entre especies, poblaciones, razas e incluso entre individuos dentro de una misma población. Los microsatélites son codominantes, no están sometidos a efectos de la selección y se pueden utilizar con especies próximas para la que se han diseñado. Los microsatélites detectan pequeñas concentraciones de ADN, lo que para realizar estudios de ácaros u otros insectos de pequeño tamaño es una gran ventaja, como por ejemplo estudios que se han realizado con la araña roja, Tetranicus urticae. Por ejemplo, se han hecho estudios para realizar los estudios previamente hay que hacer un genotipado. Para realizar el genotipado lo que se hace es coger individuos en campo en una determinada población y hacer digamos un pool, quiere decir juntar 100 individuos o 200 juntos, hacer la extracción del ADN y ver como que alelos tiene, los alelos son digamos las bandas que aparecen en el gel, cada banda se llamaría alelo y podemos ver cuántos alelos diferentes tiene una misma población y con ello posteriormente se diseñan los microsatélites que luego se utilizan para realizar los estudios poblacionales. Una vez obtenidas las genotecas para cada población o para cada especie ya podemos diseñar los primers y estos que son digamos los marcadores moleculares que identifican esas secuencias que se repiten n veces en tándem y con ellas podemos lo que hacemos es primero una extracción del ADN que queremos utilizar en el estudio, después de la extracción con esos primeros marcadores microsatélites que están marcados, lo que hacemos es una PCR y con el producto de la PCR podemos hacer o bien un gel de agarosa o de acrilamida o también utilizar la secuenciación para obtener los resultados deseados. Los marcadores microsatélites tienen varias aplicaciones para conseguir mejorar la gestión integrada de plagas. Se pueden utilizar en estudios de variabilidad de la estructura poblacional y lo que hacen es que permiten determinar la existencia de diversidad genética y la estructura de las poblaciones como resultado de procesos de selección naturales o también artificiales. También pueden ayudar a la mejora del control biológico mediante estudios de preferencias alimenticias como por ejemplo para saber si una especie es polífaga o en realidad es el resultado de un conjunto de razas que son más específicas. Conociendo sus preferencias alimenticias podemos elegir una cubierta vegetal adecuada que nos ayude a controlar la plaga como luego más tarde veremos. También se pueden hacer estudios de diferencias filogeográficas. Esta es una forma muy efectiva de estudiar los orígenes y el efecto de los procesos de colonización. Por ejemplo, os puedo contar un ejemplo de utilización de los microsatélites en un trabajo que realicé en mi tesis doctoral en un estudio de la variabilidad de la estructura poblacional de la araña roja tetránicus urticae en campos de clementino. Lo que se hizo fue estudiar varios campos de clementino, unos a los cuales se le habían aplicado plaguicida y compararlo con campos que se utilizaba la producción integrada y con campos de agricultura ecológica y estudiar durante varios años estas poblaciones. Es decir, coger muestras en los campos y ver año tras año cómo cada uno de estos campos evolucionaba, cómo evolucionaba genéticamente esa araña. Es decir, para ver la influencia de los plaguicidas en estas poblaciones de araña roja. Y efectivamente se veía que los plaguicidas creaban unos cuellos de botella que hacían visibles ese polimorfismo genético de la araña. Una variante de los marcadores microsatélites son los ISSRPCR o secuencia simple entre repeticiones. Esta técnica utiliza como anclaje a los propios microsatélites. La única diferencia es que la información que se obtiene es la que hay entre cada uno de los microsatélites utilizados. De esta forma no se requiere la creación de genotecas. El resultado obtenido con esta técnica es similar al de las PCR, al de los RAPIDS y presenta también sus mismos inconvenientes. La biología molecular es una técnica que avanza a gran velocidad y son numerosos los marcadores moleculares nuevos que se van desarrollando. Poco a poco estos marcadores encuentran su aplicación en el control biológico de plagas y pueden ayudar a resolver muchos problemas que los marcadores antiguos o anteriores no podían hacer. El gran avance de las técnicas de secuenciación automática ha hecho que muchos estudios genéticos pasen directamente a la secuenciación de regiones del ADN, tanto codificantes como no codificantes. Incluso, en muchos casos, la tendencia es la secuenciación total del genoma. La secuenciación consiste en la lectura de las bases nucleotídicas presentes en un gen o un fragmento del ADN. Este método requiere de la amplificación por PCR de múltiples copias del fragmento de ADN objetivo para la realización de una lectura automatizada mediante un secuenciador de ADN, que es este aparato que veis aquí a la izquierda. La gran ventaja de esta técnica es que alcanza la mayor resolución posible en la obtención de la información genética y su desventaja es, claro está, el precio. Dicho de una manera más sencilla, para conseguir hacer secuenciación, lo que primero tendríamos es el ADN de cada individuo. Una vez tenemos este ADN, lo extraemos y una vez extraído, para realizar la amplificación en PCR, lo que hacemos es poner los marcadores moleculares para lo cual queramos estudiar. Puede ser, por ejemplo, marcadores microsatélites. Entonces, junto con ese marcador añadiríamos, como no sé si lo veis aquí escrito en esta pantalla, que es un programa que se llama Peak Scanner, que es para leer los resultados de la secuenciación, que pone DI. ¿Lo veis? Aquí pone DIE. Estos son unos marcadores o fluoróforos que tiñen de un color que es el que hace que el secuenciador pueda identificar. Entonces, una vez añadidos estos DIE, lo que hacemos es realizar la PCR y ya con el producto de la PCR se mete en el secuenciador. Y entonces, el secuenciador nos da unos resultados que, para poder ser analizados, metemos los datos en el ordenador y utilizamos programas como este, el Peak Scanner. ¿Qué resultados nos da este programa? Pues nos da unos picos, como podemos ver. Aquí, estos picos serían los picos de color rojo. O sea, estaríamos viendo aquellos resultados obtenidos para aquellos marcadores que están marcados con el DIE de color rojo. Si le diéramos al botón de color azul, pues entonces nos aparecerían aquellos picos que se ven aquí en la gráfica, más pequeñitos, que están marcados de color azul. ¿Cómo nos puede dar la información el programa? Pues, por ejemplo, podemos ir comparando individuo a individuo y cada individuo tendrá unos picos sí y otros no, que son lo que nos da la información de esa diversidad genética o de aquello que queramos estudiar. El NCBI, que es el Centro Nacional de Información de la Biotecnología, tiene una página web, os la he puesto aquí, por si queréis entrar en ella y curiosear un poco, donde tiene una base de datos que se llama GeneBank, donde están disponibles las secuencias que hay de las distintas especies. Pinchando encima de Nucleotide Blast, podéis introduciros en el sistema y ver de qué especies se ha secuenciado el ADN. Aquí, en el recuadro que pone Organismo, podemos meter el organismo que queramos. Por ejemplo, yo he introducido Tetranicus urticae y el programa nos dice qué es lo que hay secuenciado sobre este ácaro. Entonces, si nosotros hemos secuenciado cualquier otra secuencia o de cualquier población, lo que podemos hacer es comparar entre ellos y ver las diferencias. Y comparando es cómo podemos obtener los resultados. Aquí os he puesto una secuencia alineada que también está hecho con el programa que es un editor de alineamientos que se llama Bioedit, que lo que hace es alinear las distintas secuencias y de esta manera se pueden comparar, como veis aquí, entre diferentes especies. Se puede ver en qué coinciden, en qué se parecen o se diferencian las distintas especies. Como resultado del éxito de la técnica de secuenciación, surgen los nuevos métodos de secuenciación o NGS. Estos son capaces de realizar miles y millones de operaciones de secuenciación al mismo tiempo, lo que reduce mucho los costes de este proceso. Y, además, quita todo lo laborioso que es la técnica de las bibliotecas de ADN y del método corriente del marcador molecular basado en la separación del ADN por electroforesis capilar. Es una técnica mucho menos manual y más fácil. Lo único que tiene como inconveniente es el precio, pero como también se van mejorando estas técnicas de secuenciación, al final va compensando la otra técnica. Al igual que los marcadores moleculares, también se van mejorando y van apareciendo de vez en cuando marcadores nuevos que funcionan cada vez mejor. En la secuenciación ocurre lo mismo. Van apareciendo métodos nuevos de secuenciar que son más baratos y con los que se obtienen más resultados que los anteriores. Os dejo aquí unos pocos métodos de los que hay de secuenciación. El desarrollo de las tecnologías ultrarápidas que se están obteniendo y que se utilizan hoy en día sería inútil sin la capacidad de analizar el volumen de datos biológicos que, con tanta información, crece de una manera exponencial. Todos los datos que se generan se almacenan en bases de datos electrónicas y que están asociadas a aplicaciones informáticas. La bioinformática es imprescindible, por tanto, para combinar la información de diversas fuentes y generar nuevo conocimiento a partir de los datos existentes. Aquí os pongo algunas bases de datos de secuencias de ADN para que tengáis esta información si queréis echarles un ojo. Llegados a este punto, ya sabemos qué es la biología molecular, qué papel tiene dentro de la gestión integrada de plagas y también conocemos ya los marcadores moleculares y ahora lo que vamos a ver es cómo podemos aplicar, son como ejemplos de cómo podemos aplicar estos marcadores moleculares para mejorar la gestión integrada de plagas. En general, se considera que dos individuos pertenecen a una misma especie cuando son capaces de obtener descendencia fértil, aunque en la actualidad el concepto de especie está siendo redefinido. Sin embargo, a veces se han definido dos especies que en un momento dado se descubre que pueden reproducirse. ¿Son entonces la misma especie? Esto es lo que ha pasado, por ejemplo, con el caso de Tetranicus urticae y Tetranicus cinabarinus. Parece que pueden reproducirse, inicialmente pueden reproducirse, pero llega un momento en que no se pueden reproducir o a veces desde el principio no se pueden reproducir. Es como son la misma especie, no son la misma especie, que es lo que está pasando ahí. Gracias a las técnicas moleculares se están resolviendo problemas filogenéticos difícil de abordar utilizando la taxonomía clásica. ¿Qué nivel de variación debe existir entre dos individuos para considerar las especies distintas? No hay reglas fijas que lo establezcan. Los límites entre especies deben ser el resultado de una suma de observaciones entre las que además de las diferencias taxonómicas y genéticas se encuentran las geográficas, morfológicas y de comportamiento. La taxonomía molecular está extendiéndose a nivel mundial con el desarrollo de iniciativas como el proyecto del árbol de la vida, que se inició en 1995, que pretende identificar todas las especies del planeta. Es un proyecto muy ambicioso. Este proyecto se encontró con el problema de que muchas especies clasificadas como diferentes eran morfológicamente iguales. Para solucionar este problema se creó la iniciativa que se llama Barcoding of Life en el 2003 y se propuso la utilización de un marcador de ADN para ser utilizado como un carácter más en taxonomía. El elegido fue el citocromo oxidasa mitocondrial, el COI, que hemos hablado de él al principio de esta clase, para que sirviera como código de barras identificando cada una de las especies. Sin embargo, en los últimos años se ha puesto en entredicho la utilización de una única región del ADN como carácter identificativo de una especie, ya que no se considera apropiada en concreto para muchos invertebrados. Los estudios filogenéticos pueden servir también para averiguar el origen y los procesos de colonización de las plagas y sus enemigos naturales, como ya os he contado. Un fitófago, como ya he dicho, en su origen es difícil que pueda convertirse en una plaga si está en equilibrio con el medio. Conociendo el origen de una plaga, se pueden buscar también sus enemigos naturales y diferenciarlos de otros que puedan tener una menor especificidad para el control de la plaga, aunque morfológicamente sean aparentemente iguales. Las especies de artrópodos se encuentran prácticamente en todos los ecosistemas, dada su inmensa capacidad de adaptación ecológica. Este éxito biológico se puede atribuir a su diversidad en tamaño y estructura y sus estrategias de reproducción y su inmensa capacidad de adaptación a distintos tipos de alimentación y comportamiento. Estas razones hacen que exista una elevada variabilidad entre las especies y dentro de las especies, que es observable tanto a nivel morfológico como genético. Los estudios ecológicos y poblacionales permiten llegar a entender la evolución y la diversificación de las especies y su influencia sobre el hábitat en el que se encuentran. En el pasado, los avances en el estudio de la diversidad genética y la ecológica de los artrópodos se realizaba mediante el uso de los principios de la genética clásica, es decir, utilizando los caracteres morfológicos visibles. Esto, como ya sabéis, presenta una serie de limitaciones que pueden salvarse mediante el uso de marcadores moleculares. Esto permite, de una manera directa, medir y cuantificar la variación genética entre y dentro de las poblaciones. Los estudios filogenéticos o de variabilidad de poblaciones también pueden ayudar de una forma más directa en el control biológico de una plaga, por medio, como ya os he dicho, de la selección de un enemigo natural más adecuado. La búsqueda de los enemigos naturales de una plaga se suele realizar en el origen geográfico de ésta, donde se espera que tanto la plaga como sus enemigos naturales tengan elevados niveles de variabilidad genética. Para realizar las sueltas de estos nuevos enemigos naturales, se debe seleccionar el enemigo natural que mejor se adapte a nuestras condiciones climáticas y del medio. La medición de la variabilidad genética por medio de marcadores, que ya sabemos que la variabilidad genética, cuanto más variabilidad, mejor va a responder ese insecto. Entonces, esta medición de la variabilidad genética del insecto también puede ser útil en los procesos de cría del enemigo natural. Esos estudios se pueden realizar por marcadores moleculares, produciendo una gran escala y posterior liberación en el campo, y permiten el seguimiento de las poblaciones para minimizar los niveles de consanguinidad y determinar después de las sueltas los genotipos que han prevalecido y las características que contribuyen a la eficiencia de su control. Los estudios de relaciones tróficas depredador-presa se realizaban tradicionalmente diseccionando el depredador e identificando su contenido estomacal. En el caso de los depredadores chupadores, sus presas son imposibles de detectar, ya que es un líquido a simple vista por el procedimiento, y había que buscar los exoesqueletos. Esto hace que sea la técnica muy compleja y poco exacta. Muchas veces los depredadores son de pequeño tamaño también, lo que dificulta cualquier tipo de identificación. Mediante las técnicas moleculares se puede detectar a la presa y al depredador independientemente del tamaño y del estado de desarrollo en el que se encuentren, ya que se basa en la detección del ADN. Hay una técnica que puede ayudar mucho a todo este tipo de estudios que se llama la PCR multiplex, que no es más que en lugar de realizar una PCR con cada uno de los primers o de los marcadores, es hacer un conjunto de marcadores dentro de una misma muestra o de un mismo individuo y lo que permite identificar varios depredadores y sus presas con una única amplificación. De esta manera se utiliza mucho menos ADN y se pueden hacer muchos más tipos de estudios con cada uno de los individuos. La mayoría de los artrópodos tienen una flora bacteriana en su interior, que en muchos casos es una simbiosis estricta. Una de las bacterias sobre las que más estudios se han realizado es la A. proteobacteria volvaquia, un grupo de bacterias intracelulares que manipula la reproducción de los artrópodos huéspedes en los que se encuentra y que causa incompatibilidad reproductiva. La bacteria se sitúa en los tejidos del aparato reproductor de los artrópodos y se transmite de la madre al citoplasma de los huevos, creando incompatibilidad reproductiva entre las especies e incluso dentro de cada una de las especies, y actúa induciendo la partenogénesis y también provoca la feminización de los machos. Todo ello afecta de lleno la reproducción sexual de los artrópodos. Volvaquia se encuentra ampliamente distribuida entre los insectos y los ácaros. La biología molecular, por lo tanto, es una herramienta con la que se pueden realizar estudios que ayuden a entender este tipo de relación simbiótica. Estudiando la variación y evolución del ADN, o más concretamente del ADN mitocondrial, podemos conocer cómo éste está influenciado por los endosimbiontes. Se han utilizado marcadores moleculares para estudiar los efectos de la bacteria simbiótica volvaquia en diferentes poblaciones de la gaña roja. Los resultados sugieren que volvaquia puede reducir en gran medida los aplotipos y la variabilidad del ADN mitocondrial en sus huéspedes. Fijaos si puede llegar a ser importante esta bacteria que, volviendo a la cuestión de si Tetranicus urticae y Tetranicus cinabarinus son o no una misma especie, se ha llegado a pensar que sí lo son, pero que debido a las diferentes razas de volvaquia que las habitan, no siempre se pueden reproducir entre las distintas poblaciones. Como ya sabéis, el uso indiscriminado de plagicidas conduce en muchas ocasiones a las apariciones, además de generar residuos que pueden afectar al medio ambiente, a los enemigos naturales y producir efectos nocivos sobre la salud humana. Los sistemas de gestión integrada de plagas promueven la aplicación más racional de estos productos químicos y el desarrollo de materias activas que sean cada vez más selectivas contra los enemigos naturales. Para ello, es necesario conocer los mecanismos de acción de los plagicidas. La mayoría de los plagicidas comerciales suelen actuar sobre unas pocas dianas moleculares como son la acetilcolinesterasa, los canales de sodio, receptores de acetilcolina, etc. Gracias a las técnicas biotecnológicas, se ha conseguido descubrir de forma más precisa el modo de acción de muchos plagicidas y esto permite el desarrollo de materias activas que son más específicas. Sin embargo, todavía existe el riesgo de aparición de resistencias cruzadas con la utilización de plagicidas que actúan sobre dianas moleculares similares. Además, hoy día con la nueva Directiva Europea del 2009 y la entrada en vigor del Real Decreto en el 2012, ambas hacen que sea obligatoria la gestión integrada de plagas para todos los agricultores profesionales. Han sido muchos los plagicidas que se han retirado con estas directivas del mercado y se hace todavía más interesante el hecho de introducir en el mercado nuevos plagicidas que sean más específicos y con otros modos de acción que sean diferentes nuevos. Hasta aquí ya hemos visto las técnicas y las aplicaciones de la biología molecular a la gestión integrada de plagas. Ahora vamos a volver para atrás y vamos a ver casos prácticos, ejemplos de cómo utilizar la biología molecular para mejorar plagas. En este esquema vamos a empezar viendo los gráficos. En concreto, la técnica del insecto estéril. La técnica del insecto estéril se puede describir como una forma de control demográfico aplicada a una zona extensa. La técnica TIE requiere criar enormes volúmenes de insectos de la especie elegida en una fábrica y esterilizar a los machos con dosis bajas de radiaciones. Estos machos estériles de la mosca luego se liberan en zonas infestadas donde se acoplan con las hembras silvestres. Si la cantidad de machos estériles supera con creces a los machos silvestres, la población silvestre pronto empezará a decrecer, incluso puede llegar a desaparecer. Para poder realizar la técnica del insecto estéril, es imprescindible utilizar la biología molecular. Una vez se han hecho las sueltas y estos machos estériles han fecundado a las hembras, el ingeniero técnico va al campo y puede buscar, pone trampas y puede recolectar estas trampas, coger de estas trampas los machos que hay y mirar en el laboratorio si estos son estériles o no. Para ello, previamente en el momento que se han irradiado los machos, se les ha puesto un polvo fluorescente que sirve para poder identificarlos posteriormente. Entonces, aquellos machos que son salvajes son de color normal y aquellos otros que son estériles tienen una pequeña marca normalmente de color rosa, como estáis viendo ahí. De esta manera, bajo una luz ultravioleta, se pueden diferenciar los unos de los otros. Mediante estudios de biología molecular se puede diferenciar entre un cromosoma ahí, o sea, es decir, si es una hembra o un macho. Y por otro lado, también se puede diferenciar entre un macho estéril o un macho salvaje. En este gel de agarosa se puede identificar la diferencia entre el cromosoma X y el cromosoma Y. Podemos ver aquellos individuos que son salvajes, cuáles son machos y hembras, y cada uno tiene un patrón diferente, y aquel que es estéril también se puede ver. En el siguiente gel, en el gel de en medio, se puede identificar aquella línea que es estéril, de aquellos machos que son estériles y de aquellos que son salvajes. Y en la tercera línea, esa doble banda es la que identifica el tipo de esperma del cual estamos hablando. O sea, que ahí veríamos, está marcado en rojo en los tres geles, que es estéril, ¿no veis?, con la flecha, y el tipo de esperma del cual estamos hablando. Para poder obtener el esperma previamente, tenemos que extraer de la mosca las espermatecas y de ahí poder sacarlo. Es con este esperma con el que se extrae el ADN y después, mediante un termociclador, hacemos una PCR y al final obtenemos estos geles con estas bandas. Aquí a la izquierda estaría el esperma de un macho salvaje. En medio tendríamos el esperma de Viena. Viena 8 es la variedad de mosca que se utiliza para esterilizar y para luego soltar. Entonces, ahí tendríamos las bandas que nos marcan que tiene esperma, que esas espermatecas de la hembra tienen esperma. Y la última sería aquella que no tiene el esperma. Entonces, el esperma queda marcado por esas dos banditas de color rojo que aparece en medio. Entonces, tendríamos una banda que corresponde a si es estéril, si el esperma proviene de un macho estéril o un macho no estéril. Dentro de los métodos biológicos, la biología molecular puede aportar en estudios sobre enemigos naturales para mejorar. ¿Cómo puede mejorar el control biológico? Pues mediante la identificación de especies y también diferenciando poblaciones, realizando estudios de estructura de las poblaciones, estudios de relaciones tróficas y simbióticas y también estudios de detección e identificación de la depredación. Estos dos primeros los voy a explicar posteriormente cuando hablemos del control físico. Nos vamos a centrar ahora en las relaciones tróficas y simbióticas y la detección e identificación de la depredación. Se pueden realizar estudios de detección de la depredación utilizando los marcadores moleculares llamados SCARS y estudios de identificación de depredación mediante los ITS. Por ejemplo, un estudio que se realizó utilizando los SCARS fue la detección de la depredación por parte de Dicifus tamaní sobre la oruga del tomate helicoverpa armígera. Para poder realizar este estudio, se obtuvieron unos marcadores SCARS para helicoverpa armígera y para Dicifus tamaní y con ello se pudo estudiar la depredación por parte de Dicifus de helicoverpa armígera. Otro ejemplo de control biológico que se ha podido llevar a cabo gracias al aplicar la biología molecular es en cuanto a la identificación de la depredación y se trata de estudiar la depredación de depredadores de suelo en lugares donde se encuentran pupas de Ceratitis capitata. En este caso, la mortalidad de las pupas de Ceratitis capitata es un factor muy importante en la regulación de las poblaciones. Una parte importante puede ser atribuida a los depredadores que aparecen en el suelo. Es necesario poner en valor las distintas especies de depredadores para establecer unas estrategias de conservación de los enemigos naturales que se encuentran en los suelos. Para ello, se estudia las dinámicas poblacionales de cada uno de los depredadores que se han encontrado. Este estudio se realizó en varios lugares de la Comunidad Valenciana para tener datos de varios lugares. Para ello, en estos lugares se pusieron 12 trampas de gravedad por hectárea que se ponían en el suelo. De esta manera, los depredadores caían dentro y se podían estudiar su contenido estomacal a ver si habían depredado o no pupas de Ceratitis capitata. Una vez se obtenían estos depredadores, se estudiaban, se extraía su ADN para poder estudiar si habían depredado o no a Ceratitis capitata. Para ello, se diseñaba específicamente un marcador de Ceratitis capitata y se hacían unos geles para poder identificar esta depredación. Se estudiaba la determinación de la sensibilidad de los marcadores y también la determinación del nivel de detección de la presa. Es decir, esta sería una curva de detección de la depredación. En este caso, podemos ver cómo a lo largo del tiempo la cantidad de presa que se detecta en el aparato digestivo del depredador va disminuyendo con el tiempo, ya que lo va digiriendo. En esta otra gráfica podemos comparar la curva de depredación de Pseudofonos rufipes con Pardosa cribata. Se ve claramente como Pardosa cribata se puede detectar la presa durante un mayor tiempo en su aparato digestivo. De todos aquellos artrópodos que cayeron en las trampas que fueron depredadores de Ceratitis capitata, Pardosa cribata y Pseudofonos rufipes fueron los que más depredaron. Y se puede observar en el porcentaje de detecciones en campo que Pseudofonos rufipes utilizó más a Ceratitis capitata como presa. De este estudio, ¿qué se puede concluir? Pues que a lo mejor se puede estudiar un manejo de una cubierta vegetal que sirva para conservar a ambos depredadores. Es decir, en lugar de que haya un suelo desnudo, un suelo sin malas hierbas, digamos, utilizar unas cubiertas vegetales que puedan ser específicas y poder ayudar a su conservación. Y también podría ser posible criar este insecto a gran escala para poder ser utilizado como control biológico. Dentro de los métodos químicos, la biología molecular puede dar luz a estudios sobre las resistencias de los plaguicidas. La resistencia es una característica genética que permite a un organismo sobrevivir a la exposición de plaguicidas con una dosis que en principio es letal. Los genes de resistencia ocurren en plagas individuales debido a mutaciones genéticas y de carácter hereditario. Es decir, en el momento que un individuo no muere por un plaguicidas porque tiene una resistencia genética y de esta manera esta resistencia, como va implícita en su ADN, su descendencia la hereda. De tal manera que llega un momento en que, por más plaguicida que se esté aplicando, los individuos en particular y la plaga en general no muere con el plaguicida. Por lo tanto, cada vez hay que aumentar la cantidad de plaguicida que se aplica y esto también aumenta el precio para conseguir eliminar una plaga. Aquí vemos lo que acabo de decir representado en un esquema. En principio tenemos los insectos y uno de ellos se le modifica su ADN y se vuelve resistente al plaguicida el cual estamos aplicando. Después de la aplicación mueren casi todos los individuos y los que quedan, unos por ejemplo pueden quedar debajo de las hojas, no les ha llegado bien el plaguicida y se pueden reproducir con aquel individuo que ha sido resistente. De manera que su descendencia, parte de ella, también puede tener este gen de la resistencia. Como vemos que la plaga no se ha muerto, volvemos a aplicar otra vez el mismo plaguicida y de esta manera van muriendo aquellos individuos que no son resistentes y los que quedan sí que lo son. Las plagas agrícolas utilizan una gama de mecanismos para sobrevivir la exposición a los plaguicidas. La resistencia puede desarrollarse más fácilmente cuando dos o más de estos mecanismos son utilizados al mismo tiempo por un individuo. Los mecanismos de resistencia se incluyen dentro de las siguientes categorías generales. Algunos mecanismos son de ingestión-penetración. Los que son de ingestión en insectos, las enzimas metabólicas de estos aumentan considerablemente, hasta un 15% del total del cuerpo de la proteína. Pero el insecticida no se metaboliza, o sea que no es secuestrado por el cuerpo. Los de penetración, en este mecanismo, lo que hace es retardar la penetración del plaguicida a través de la cutícula de los insectos que son resistentes. Los mecanismos de comportamiento se refieren a cualquier modificación en el comportamiento del organismo que ayuda a evitar el efecto letal de los plaguicidas. Este mecanismo de resistencia ha sido informado para varias clases de insecticidas, incluyendo para los organoclorados, organofosforados, carbamatos y piretroides. Los insectos pueden simplemente detener su alimentación si ellos llegan a estar cerca de algunos insecticidas o pueden dejar el área que se haya tratado. Por ejemplo, pueden moverse a la parte del mes de la hoja tratada, moverse a las partes inferiores del follaje del cultivo o volar del área bajo el tratamiento. Este tipo de resistencia no tiene la misma importancia que los mecanismos de resistencia fisiológicos, pero pueden considerarse como un factor contribuyente que conlleva a evitar las dosis letales de los plaguicidas. Los mecanismos de desintoxicación metabólica, que es la enzimática, este tipo de resistencia a través de la desintoxicación metabólica es frecuente encontrarla en los insectos. Está basada en sistemas enzimáticos que los insectos han desarrollado para desintoxicar las toxinas que ocurren naturalmente en sus plantas hospedantes y en la sangre de los insectos que son fitófagos. Los insectos resistentes pueden desintoxicar al plaguicida antes que el químico les mate a ellos. En cuanto a la modificación de la molécula diana, con este mecanismo el lugar de defijación del plaguicida se cambia de manera que no pueda efectivamente fijarse al sitio de acción eliminándose de esta manera o reduciéndose significativamente la efectividad del plaguicida. Dentro de esta hay cuatro categorías generales. La resistencia de choque, que interfiere con el canal de sodio en las células nerviosas. Este es un mecanismo común usado para la resistencia al DDT y a los piretroides, por ejemplo en nanofeles gambiae. En este caso hay varias mutaciones que producen su resistencia. Otro es la acetilcolinesterasa modificada, que modifica la estructura de la acetilcolinesterasa de manera que no se afecta más que por el insecticida. La resistencia al Dieldrin es un punto de mutación que reduce la fijación del Dieldrin al receptor GABA. Es responsable por la resistencia al Dieldrin de los mosquitos Anopheles quadrimaculatus y de Lucila cuprina, el moscardón de las ovejas. La resistencia al BT puede ocurrir a través de la pérdida de caderín, el cual juega un papel importante en la adhesión de las células, asegurando que las células dentro de los tejidos queden bien fijadas. Este mecanismo se encuentra, por ejemplo, en la polilla de la col. Un ejemplo de resistencia de la acetilcolinesterasa modificada se realizó en Castellón en el 2004, en el cual se observó que había una población de ceratitis capitata que era resistente al malatión. La aplicación de la herramienta de biología molecular permitió la identificación de dos mecanismos de esta resistencia y un mecanismo de resistencia ya metabólica, probablemente mediado por las carboxilasas. Por la aparición de resistencias como esta, el malatión fue sustituido por otros insecticidas como el espinosad y el Dieldrin para el control de la plaga. Los alelos de resistencia pueden oscilar entre dominantes a semidominantes o recesivos. Si el alelo de resistencia es dominante o semidominante, con que lo posea uno de los progenitores, éste pasará de forma parcial o completa a la nueva generación. Si es recesivo, ambos progenitores deberán poseer el rasgo para que lo exprese su descendencia. Por suerte, la mayoría de los mecanismos de resistencia son controlados por alelos recesivos o semidominantes, lo que permite que se retrase la resistencia dentro de una población. El rasgo genético que permite al organismo sobrevivir la exposición al plaguicida puede encontrarse en uno o ambos alelos de los genes. Cuando el rasgo está en ambos alelos, sería lo que aquí se ha representado como RR, la plaga es un homocigoto resistente. La plaga será probablemente resistente al plaguicida y pasará un alelo de resistencia R a su nueva generación. Si ésta también recibirá la otra R del otro progenitor, será entonces RR. Si el rasgo de resistencia se encuentra en solo uno de los alelos, sería como está aquí representado RS, la plaga será un heterocigoto resistente, la plaga será menos resistente al plaguicida y puede o no pasar el gen de resistencia de su nueva generación. Los individuos que son SS son los homocigotos resistentes y éstos son los susceptibles al plaguicida y por tanto los que morirán con el tratamiento. Dentro de los métodos mecánicos, la biología molecular puede aportar en estudios de cambios poblacionales. Se pueden utilizar los marcadores RAPIDS o AFLPs para realizar este tipo de estudios. Un ejemplo de ello sería para determinar la estructura poblacional de ceratitis capitata mediante el uso de estos RAPIDS. Para esto lo que se haría sería extraer el ADN de ceratitis capitata, después realizar una PCR con RAPIDS y obtener los resultados. De esta manera podríamos conocer cuáles son los alelos que se encuentran en la estructura poblacional de esta plaga. Con ayuda de los AFLPs se pueden obtener las razas de pulgón, acrosifum pisum, que están ligadas a distintos hospedadores vegetales en los que se presentan diferencias en el sistema de reproducción mediante partenogénesis frente a la reproducción sexual. La hembra que es partenogenética da lugar a otras hembras que también son partenogenéticas. Y también puede producir individuos sexuados que pueden ser machos o hembras. Los machos y hembras son los que producen después los huevos de invierno. En los resultados se puede ver cómo se obtienen dos posibles bandas diagnósticas. Aquellos que son, que vienen de un clon sexual, que son machos y hembras. Y aquellos que vienen de un clon que es asexual, solamente aquellos que son hembras. Dentro de los métodos culturales, la biología molecular puede dar luz a estudios de cubiertas vegetales para elegir cuál es la cubierta vegetal que más puede favorecer a un determinado enemigo natural o que más puede ser un inconveniente para una determinada plaga. De esta manera, una correcta gestión de la cubierta vegetal puede ayudar a disminuir la cantidad de especies plaga hasta que estén por debajo de los umbrales económicos de daños. Sobre el control cultural y las cubiertas vegetales, os voy a contar un estudio en el que participé en el cual lo que se quería ver es si la cubierta vegetal podía afectar a la dinámica poblacional de la araña roja tetránicus urticae y sus principales enemigos naturales, los fitoseídos. Se ha estudiado que hay un intercambio entre la araña roja que está en el árbol y la que está en la cubierta vegetal del suelo. Lo mismo pasa con sus enemigos naturales, los fitoseídos. Entonces se decidió realizar un estudio en el cual eligieron varios campos y estos se dividieron en tres zonas. En una, una zona estaba cubierta por festúcar undinácea, otra zona era de suelo desnudo sin cubierta vegetal y otra una cubierta vegetal espontánea. Después de muestrear durante tres años, se llegó a la conclusión de que aquellas zonas que estaban cubiertas por festúcar undinácea tenían menores poblaciones de tetránicus urticae en el árbol. Por lo tanto, utilizar las cubiertas vegetales puede ayudar a gestionar de una manera mejor la gestión integrada de plagas. Pero, ¿dónde entra la ayuda de la biología molecular en todo esto? Pues tras utilizar los marcadores moleculares microsatélites, se ha podido saber que la utilización de una cubierta vegetal compuesta por festúcar undinácea afecta a las poblaciones tanto de tetránicus urticae como de sus enemigos naturales, los fitoseídos. La naturaleza de la cubierta vegetal puede llevar a la selección de una raza especializada en festuca que no podría colonizar los clementinos. Por otro lado, la fuente de polen que se produce en festuca puede ayudar a alimentar a los fitoseídos que se encuentran tanto en la festuca como en el árbol, debido a la deriva. En cuanto a los métodos físicos, la biología molecular puede ayudar a resolver estudios de identificación de especies. Para ello, se puede utilizar el ADN mitocondrial y también los ITS, utilizando los RFLP. La taxonomía molecular está extendiéndose a nivel mundial con el desarrollo de iniciativas como la del Proyecto de la Vida, Tree of Life Project, que pretende identificar todas las especies del planeta. Este proyecto se encontró con el problema de que muchas especies clasificadas como diferentes son morfológicamente iguales. Como ya se ha dicho antes, este proyecto se puso en entredicho ya que utilizaban solamente la región del mitocondrial, el COI, e identificar una especie por solo una región del ADN puede llevar también a errores. La correcta identificación de las especies en campo determina el éxito de los enemigos naturales en programas de control biológico. Para esta identificación se utilizan clones basados en uno de los caracteres morfológicos. Sin embargo, cuando el carácter principal no se puede distinguir bien entre las distintas especies, se crean errores en la identificación. Afis es uno de los enemigos naturales más importantes contra el piojo rojo de California. La pigmentación de sus pupas es el principal carácter usado para su identificación. ¿Veis? Como podéis ver aquí, las pupas, cada una tiene un color diferente. Y sin embargo, a veces, este hecho aún así puede llevar a error. Mediante la taxonomía molecular, esto se puede solventar. Mediante la taxonomía clásica, se pensaba que en campo había Afitis lignanensis y Afitis crisonfali. Los resultados mostraron que estos especímenes pertenecían a Afitis melinus y a Afitis crisonfali. Como veis aquí, está por un lado Afitis crisonfali y lo que se pensaba que eran otras dos especies diferentes que algunas eran Afitis melinus y otras Afitis lignanensis resultaron ser una misma especie. Por lo tanto, las claves han de ser revisadas. Mediante los marcadores ITS, se puede identificar los parasitoides para el control biológico de Ceratitis capitata. Lo primero es buscar qué parasitoides son autóctonos de aquí y ver si estos funcionan o si tenemos que introducir unos parasitoides que sean exóticos. Para ello, a estos parasitoides hay que hacerles unas pruebas y ver si primero cumplen las pruebas en el laboratorio, si depredan bien a Ceratitis capitata de aquí y compararlo con los parasitoides autóctonos. En el campo, es necesario identificar la fase juvenil del parasitoide, es decir, como el parasitoide pone el huevo dentro de la pupa o de la larva de Ceratitis capitata, cuando el parasitoide es una larva o está en estado de pupa, pues no podemos saber a qué parasitoide pertenece. Por lo tanto, se necesita desarrollar un método de identificación de parasitoides que es complejo. Para poder diseñar unos marcadores moleculares que sean específicos de cada una de las especies de parasitoides, para ello hay que alinear las secuencias de cada uno de los parasitoides, como podéis ver aquí, o más amplificado aquí, donde tendríamos la secuencia de cada uno de ellos. Sería la primera de Diakasmimorpha longicaudata, la segunda de Diakasmimorpha trioni, la tercera de Spalangea cameroni y tendríamos también la de Ceratitis capitata. Entonces, al alinear estas secuencias, podemos ver qué trozo de estas secuencias perteneciente a las regiones del ADN ribosomal son específicas de cada una de estas especies y cogerlas y utilizarlas como marcador molecular. Una vez seleccionadas estas secuencias, que serían nuestros marcadores, tenemos que acondicionar la PCR para poder obtener resultados y ver cuáles son los tiempos y las temperaturas a las cuales la PCR nos amplificaría nuestras secuencias. Aquí podemos ver en el gel de la izquierda la primera banda se correspondería a Ceratitis capitata y luego tendríamos los parasitoides y cada una de ellas puede diferenciarse de los anteriores. Una vez diseñados los marcadores moleculares específicos de cada una de las especies y también conociendo cuál es el ADN, el marcador que corresponde a Ceratitis capitata, podemos coger en campo podemos coger muestras de larvas o de pupas que ya han sido parasitadas y saber por quién ha sido parasitado porque ya al hacer la extracción del ADN de esas pupas o de esas larvas obtendríamos las bandas correspondientes a Ceratitis capitata, que sería la de arriba, las bandas que van arriba y abajo se encontrarían aquellas bandas pertenecientes a cada uno de los parasitoides, por lo tanto podríamos saber por quién ha sido parasitado. También podemos observar cómo a veces ha habido algunas larvas o algunas pupas que han sido parasitadas, que tienen multiparasitismo, que han sido parasitadas por más de una especie. ¿Para qué nos puede servir este tipo de estudios aplicados en el campo? Pues bueno, nos puede servir para estudiar cuál es el nivel de parasitismo que nos estamos encontrando y cuáles son los enemigos naturales que más parasitan a Ceratitis capitata. De esta manera, obtendríamos las muestras en el campo de esas pupas o esas larvas parasitadas y podemos ver qué nivel de parasitismo hay y ver si es mejor tratar o es mejor esperar para no influir en el efecto que están causando los enemigos naturales. Otro estudio que se ha realizado utilizando los RFLPs es la diferenciación de especies del género tetranicus. Cada uno de los patrones de restricción corresponde a una especie tetranicus urticae, tetranicus turquestani, tetranicus evansi, ludeni y panunicus citri. Se puede identificar la carofauna sin necesidad de montar cada uno de los individuos. El ADN que se extrae de cada individuo se determina y puede ser utilizado para posteriores estudios genéticos. Aquí podemos ver los resultados que se obtienen en un gel de agarosa. Tenemos dos muestras, dos de tetranicus urticae, tetranicus ludeni, tetranicus turquestani, tetranicus evansi y panunicus citri. Podemos ver que cada uno de ellos tiene dos bandas que depende de la enzima de restricción de la cual se ha utilizado. Por lo tanto, obteniendo en campo individuos o haciendo un muestreo podemos saber mediante esta técnica con que acarofauna nos estamos encontrando. Como métodos legales tenemos la biología molecular como una herramienta de diagnóstico de plagas en cuarentenas. Mediante los marcadores moleculares se han desarrollado nuevos métodos de detección de insectos-plaga y caracterización de aislados que permitan un diagnóstico rápido y fiable. Esto es todo lo que vamos a ver en el tema 11. Espero que hayáis aprendido algo sobre las técnicas moleculares y cómo aplicarlas a la gestión integrada de plagas y que hayáis entendido que es una herramienta que es útil en la gestión integrada de plagas porque nos puede aportar mucha información que de otra manera no podemos tener. Estoy encantada en responder a cualquier pregunta que podáis tener. Me podéis escribir y poneros en contacto conmigo. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.